Hola, soy Floribet y en esta ocasión te voy a mostrar como hice una cascada para decorar mi portal o pesebre como muchas personas le llaman. Necesitaremos dos pedazos de cartón, uno de 30 centímetros de un lado con 18 centímetros del otro. El otro cartón será de 23 centímetros por 18 centímetros. Necesitaremos dos pedazos de estereofón al cual les vamos a cortar todas las orillas para ir dándole una forma redonda o forma de una caja. Así haremos varias piezas. No olvides suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. A la hora de pegar lo pegaremos con pistola de silicón, pero recordemos que el silicón caliente nos derrite la pieza de estereofón. Lo que tenemos que hacer es poner a calentar la pistola, desconectarla y dejarla enfriar para así poder pegar nuestras piezas sin peligro de que se nos vayan a derretir. Y recuerden que siempre que trabajamos con silicón caliente o con cúter debemos de tener cuidado de no quemarnos ni cortarnos. Después de pegar el estereofón hice una pasta de yeso la cual apliqué con un pincel para darle una contextura más dura a nuestra cascada. ¡Gracias! 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 con un palito de brocheta medir la altura de la cascada para poder hacer el agua con nuestro silicón luego la puse en mi mesa que mi mesa es de vidrio para así poder trabajar con el silicón sin necesidad de poner aceite simplemente trabajé encima del vidrio a la misma distancia del palito hice la primera y así seguí con todas recuerda buscarme en mis páginas sociales en facebook y en instagram como creaciones ángel de esta forma la soltamos de la mesa es fácil ya cuando tenemos varias las vamos a empezar a pegar con la misma pistola de silicón de esta forma quedó la cascada les mostraré cómo hice un dulcero con un vaso reciclado y con la pasta que hay les dejaré el enlace para que vean cómo se hace y 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 ¡Gracias! 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 No olvides dar dedito arriba y de compartir el video. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Bendiciones